El plantel no se cambia. A dos noches del partido de vuelta de la gran final del fútbol peruano, Alianza inició su concentración, como de costumbre lo hace en la villa íntima de Matute, a donde llegaron los mismos veintitrés jugadores que fueron considerados para el duelo de ida en el Monumental, con Carlos Zambrano, Brian Reina, Pablo Zabac y compañía. Hasta nosotros mismos estamos un poco golpeados por el encuentro que tuvimos, porque no jugamos al fútbol, no tuvimos la pelota, y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ser protagonistas nosotros del partido, estando más con nuestra gente y nuestra casa. Andrade, Cueva y Benavente otra vez quedaron fuera de lista tras la última práctica realizada en el Alejandro Villanueva. Gracias por ver el video.